Bueno, esta es la historia de un recluso que escapó de una cárcel en el Ceibo. Fue hasta San Juan y allá tenía retenidos a varios miembros de su familia en calidad de rehenes. Una situación muy tensa que culminó con el reapresamiento de este individuo. Vamos a conocer el detalle de esta historia. Ya, ya tú estás garantizado, mi hermano, tú estás garantizado. No pongas en situación a tu familia y al pueblo que está aquí. Ya no va a pasar nada. Suelta esa pistola. Suelta esa pistola, hermano, que a ti no te va a pasar nada. ¿Quién quiere que tú entres allá para que tú salgas con él? ¿Cuál tú quieres? Mira, ya está grabando. Y aquí está en vivo. Canal 11. Ya esto está resuelto, mi hermano. Aquí nada te va a pasar. En presencia de nosotros nada te va a pasar. Yo sé, esa es la hija tuya. Entrega esa pistola, hermano, pon en el suelo. Acuérdate la niña, ¿eh? Tranquilo, doctor Mínguez. Yo no le voy a tirar a nadie. Pero mira la prensa. Oye, qué bueno que tú hayas... He dicho, no lo vas a tirar a nadie. Entonces, ¿por qué no resolvemos esto ya? ¿Por qué no hay más larga? Tú no tienes intención... Oye, tú... Una pregunta. Tú no tienes intención de disparar. Tampoco nosotros. Entonces vamos a resolver. Una pregunta. Sí, dale para allá. Escuchamos. Si yo me entrego ahora. Sí. Por eso no me voy a entregarme. ¿Sabe por qué? Porque ustedes los militares... Quieren bajar a la gente, como se dice aquí en San Juan. No, eso no va a pasar. No te puedo poner, hermano. Tú tienes que permanecer a ti mismo como estás. Mira, mira. Tú tienes... Hasta si quieres, quítate la camisa. Para que tú veas que no tienes gozo. Mira, quítate la camisa. Para que tú veas que tú no tienes ningún golpe, hermano. Tú la piernas solamente. Lo que tú quieras. ¿Te garantizamos lo que va a pasar el comandado? No, no va a pasar nada. Y vamos a ir contigo. Y vamos a ir contigo. Nosotros vamos contigo. Vamos a estar ahí. Vamos a llevar a donde yo vivo. ¿Dónde tú vives? Allí, ahí mismo. ¿Qué tú buscar allá? Voy a buscar el rojo para ponerme. No hay problema. Y eso, escúchenme bien. Ya lo que hable, si no hay problema. Hasta que no llegue a donde yo vivo con ustedes. Y me voy con Domínguez. No suelto mi pistola. No. De acuerdo. Pero, Julio César. No, escúcheme. Sí, te estamos escuchando. Yo la voy a llevar así para abajo. Domínguez va a ir de mi lado derecho. Y vamos a ir de brazos hasta allá para yo ponerme ropa. Cuando lleguemos allá, yo se la entrego. Y cero problema con nadie. ¿De acuerdo? Como usted cree que se le ocurre en su palabra. Ahora confía usted en la mía. ¿De acuerdo? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Está bien. Está bien. Ok. Vamos nosotros a... Venga, Domínguez. Grabándolo ahí. Es domínguez tranquilo, tranquilo. Gracias, Domínguez. Gracias, Domínguez. Con él, rano. Yo le quiero ayudar. ¿Dónde tu vida? Muy lejos. Ahí mismo. Vamos. Oiganme, qué tenso estuvo ese ambiente ahí. Qué tenso. Y los representantes de medios de comunicación que estaban ahí grabando, exponiendo su seguridad, su integridad, su vida. Pues ya. Bueno, pues ya.